Ese sonido tan agudo puede destruirme hasta a mí. Tengo que atravesarlo. Destruí la maquinaria, de modo que también podré destruir los rayos. Te equivocas, Berman. Esos rayos están bien protegidos. No podrás ni tocarlos. Entonces le daré buen uso a ese rayo maléfico. Ahora verán. Con eso basta. Nos encierra con nuestros rayos. Pronto, Sartor. Salgamos enseguida. No te preocupes, Vengador. No han escapado. Huyeron de su nave, pero solo para entrar en órbita. De donde no saldrán. Así es la justicia, Vengador. Y mientras tanto, la tierra está fuera de peligro. ¡Berman! 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 ¡Berman!